hola qué tal cómo está gente el día de hoy en un vídeo súper rápido les voy a enseñar a cómo ver tv de paga totalmente gratis en tu móvil android conexión a internet y ya puede ser tu dato móvil o si no está el wifi en la aplicación que vamos a usar se llama mega tv plus aquí yo la tengo en este caso ustedes irán a lo que es el play store y la van a buscar como mega tv que la puse verdad y ahora tengo instalada así que solamente la van a instalar luego de esto la van a abrir y les saldrá lo que es la siguiente pantalla donde les pedirá que ingresen en la dirección de play list verdad que es donde se almacenan los canales y en éstas le vamos a poner la siguiente dirección no importa si en mayúscula o minúscula que es one play punto tv verdad y aquí le damos a agregar luego de esto nos saldrán los canales donde hay de diferentes tipos de canales no como ya ven hay de deporte de cómicas de serie e incluso los canales de hbo o de max brain aquí intentaré abrir un canal infantil vamos a poner disney channel para que vean que es totalmente bueno la calidad y no tiene tanto retraso en la pantalla ni tan siquiera lo que es el web Kevin tiene la voz de un robot no me arruines esto candy es tu turno Mabel Debo ganar el cuarto Bueno como ven ahí están bien Los canales No tienen mucho retraso Está bien Ahora lo que son Al menos En algún otro canal Por lo menos pongamos algún canal de México Verdad Para probar que están Que también están Los canales Pongamos este Cabe también destacar que algunos canales No van a salir Por lo que Será Esto puede que no estén disponibles En el momento que no lo quiera Verdad Aquí está Funciona totalmente bien Ahora para finalizar le probaré Uno de cines y series Pongamos este de Fox Para probar que tal está Y que ustedes mismos lo puedan ver Como lo ven Están super bien La verdad no Retrasen nada el audio Y tan siquiera se llega a tildear O parar Y bueno Creo que eso sería todo por El día de hoy Y ya saben Si te gustó el video No olvides En darle me gusta Y también Suscribirte al canal Igual si tienes alguna otra duda Tienes alguna Pequeña consulta que hacer Igual Te lo pido que lo dejes Acá en los comentarios Así que Ya saben Muchas gracias Y eso fue todo Tienes alguna otra duda Tienes alguna otra duda